Atención, calcula a elevado a 22, si elevado a 22, menos 12 por a cuadrado, más 2a, donde a es 1a, 0, 1. Vale, 2 por a es fácil, a cuadrado es fácil, pero ¿qué hace con elevado a 22? Te lo come con papa, a ver. Ahí está, ya va pillando el tema. A cuadrado sería a por a. Ahora, esto sería 1 por 1, 1, 1. 1 por a, a, cuidado, 1 por a, a, a por 1, a, a más a, 2a. 0 por 1, 0, 0, 0, 1. Muy bien. ¿Está claro, no? ¿Cómo va a ser a cubo? ¿Cómo es a cubo? El cuadro de 1 es 3a. Y a elevado a 22 sería 1, 22a, 0, 1. Y ya puedes sustituir aquí y poner 1, 22a, 0, 1, menos 12 por a cuadrado, que lo hemos calculado aquí. 1, 2a, 0, 1, más 2a. Multiplico, queda 1, 22a, 0, 1, menos 12, 24a, 0, 12, más 2, 2a, 0, 2. Y esto sería, 1, menos 12, menos 11, más 2, menos 9. 22a, menos 24a, menos 2a, más 2a, 0. 0, menos 0, 0, más 0, 0. Y 1, menos 12, menos 11, más 2, menos 9. ¿Cómo? Tanto rollo para eso, guiño.